¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? Respondió el tigre. Hazlo una última vez para que yo vea. Y tanto y tanto insistió el tigre que el cangrejo al fin lo complació. Se sacó los ojos y los lanzó al mar cantando. Ojos de mis ojos hasta el medio del mar vuelen ya. Sen, sen, sen. Y dijo enseguida. Ojos de mis ojos desde la boca del mar vuelvan ya. Sen, sen, sen. Y los ojos del cangrejo regresaron. Ahora yo, gritó el tigre entusiasmado. Sácame los ojos y lánzalos. Igualito que lanzaste los tuyos. No, mi hermano, dijo el cangrejo. Este grupo es un grupo de jóvenes de diferentes grados. Que ha venido trabajando los procesos lectores. Todos los ojos cada 15 días. Haciendo con ellos un proceso lector. Buscando con ellos un espacio para compartir la lectura. Además de eso, nuestra institución también ha publicado una revista cultural. Una revista llamada Entorno. Que está encaminada también a que nuestros niños y nuestros jóvenes comiencen a publicar sus textos. Comiencen a publicar sus cuentos, sus poemas. Sus pequeñas publicaciones. Sus primeras publicaciones. Ratón muy alto y ratón muy bajo. Dice. Había una vez un ratón muy alto y un ratón muy bajo. Que eran muy buenos amigos. Cuando se encontraban ratón muy alto decían. Hola ratón muy bajo. Y ratón muy bajo decían. Hola ratón muy alto. A los dos amigos les gustaba ir a pasear juntos. Cuando paseaban ratón muy alto decían. Hola pájaros. Y ratón muy bajo decían. Hola escarabajos. Cuando paseaban por el jardín. Ratón muy alto decían. Hola flores. Y ratón muy bajo decían. Hola raíces. Cuando paseaban delante de una casa. Ratón muy alto decían. Hola techo. Y ratón muy bajo decían. Hola sótano. Un día los dos ratones los pilló una tormenta. Ratón muy alto dijo. Hola gotas de lluvia. Y ratón muy bajo decían. Hola charcos. Corriendo a la casa para no mojarse. Hola techo. Dijo ratón muy alto. Hola suelo. Dijo ratón muy bajo. Pronto pasó la tormenta. Los dos amigos corrieron a la ventana. Ratón muy alto cargó a ratón muy bajo. Para que pudiera ver. Hola arco iris. Gritaron los dos emocionados. La oralidad, la escritura y la literatura son elementos, son algunos de los elementos importantes en el proceso de formación. Nuestra escuela es una escuela inclusiva. Es una escuela que tiene niños jóvenes de la etnia guayú. Tenemos niños huigua que hablan damana. Tenemos niños de San Basilio de Palenque que hablan palenque. Y tenemos niños y niñas Ica, Arhuaco. Pretendemos desde la escuela recoger, tomar todos esos elementos de la oralidad y llevarla al aula de clase. De tal manera que esa oralidad se convierta en una experiencia significativa para ir rescatando nuestra identidad, la identidad de estos pueblos. La identidad de los niños de San Basilio de Palenque. Puga, un Yanga, Yanga Lanzade, un buen estante Yanga, Jorge David de Mojica, estuve en el IPC 604, vengo a representar aquí este, yo dije aquí que cuando yo vine de la sierra para acá, que mi papá me mandó para acá para mi abuela a estudiar, y porque para allá no había colegio, me mandó para acá a estudiar aquí en el IPC, por eso vengo aquí, estoy estudiando aquí, estoy en 604, soy un niño inteligente, vengo aquí este. Mi nombre es Emanuel Pichón Mora y soy el director de Cultura y Turismo del municipio de Rihuaca. Tuve la fortuna de ser el redactor de este proyecto, que es el ciclo de talleres de creación literaria Amalgama. La idea de este ciclo de talleres surgió hace más o menos un año, haciendo un taller sobre creación literaria en algunas instituciones educativas del municipio. La idea surgió al contrastar una verdad que en este pueblo es evidente, somos un pueblo diverso, pero ante el imaginario de la gente, la Guajira y Rihuaca es solamente Guayú. Entonces, se me ocurrió la idea de poner a dialogar en un taller las diversas culturas que habitan en este territorio. Entonces, me pareció muy sugestiva la idea de que niños, Guayú o afrodescendientes, o huihuas o también criollos, pudieran en un espacio determinado compartir toda esa herencia cultural que traían de sus abuelos. Buenos días, mi nombre es Herminia Arenas Puchaina, soy del grado décimo 02 y hoy les vengo a contar un cuento sobre mi cultura, Guayú como lo que soy. Se trata de un joven guayú que primordialmente se había distanciado de su familia, sí, pero tenía una hermana que él frecuentaba, pero que al parecer tuvo unos altercados con ella. Entonces, el muchacho se fue retirando de ella y así llegaron en un momento en que el joven empezó a entrar en la casa de la hermana sin consentimiento de ella y se llevaba las cosas de pertenencias como alimentos a escondidas. A partir de estas narraciones, las narraciones de origen, los mitos, las leyendas, los relatos de la cultura popular de cada una de estas poblaciones, de cada uno de estos grupos humanos, pudiéramos establecer un espacio de diálogo y que ese fuera el origen para poder crear relatos. Entonces, lo llamé Amalgama porque la idea de esa palabra me pareció muy sugestiva y que decía, además, lo que quería plantear. Quería hacer una mezcla, pero una mezcla muy estrecha de todos los conocimientos de todas las culturas que habitan en el igual. El programa Amalgama que se inserta este año a nuestro rol de educación diaria en la programación normal de nuestro quehacer educativo viene a potencializar los factores culturales en las dos sedes. Por ejemplo, esta sede tiene un 95.4% de guayú y el restante porcentaje está conformado por negritudes y por arijuna, como nos llaman los guayú. La metodología que planteamos para hacer los talleres es muy simple. Consideramos que primero el muchacho tiene que estar estimulado para poder crear. Entonces, lo que hacemos es leerle o contarle relatos o poesías que pueden ser relatos de origen, cómo fue creado el mundo según los guayú, por ejemplo, o el relato hermoso de la Biblia, o cualquier otro relato de la creación del mundo de cualquiera de las etnias del universo. A partir de ese momento en que les contamos, que estimulamos su imaginación, los convidamos entonces a que nos digan, a que se acuerden qué relatos parecidos han escuchado. Entonces, entablamos una conversación de que ellos puedan decirnos, les puedan contarnos qué piensan, por ejemplo, de cómo fue creado el mundo. Después de ese ejercicio, que nos acerca un poco en la conversación, planteamos que cada quien haga de manera escrita, por supuesto, una versión del relato que sabe o del relato que escuchó. Entonces, esa es la segunda parte, digamos, o el segundo momento del taller. Que ellos escriban de manera libre el relato que escucharon o que se sabe. Hay un tercer momento y es que a partir de sus textos empezamos a hacer, digamos, correcciones para que aprendan un poco cuáles son las diferencias entre el hablar, entre la oralidad y la escritura, para que sepan cuáles son las técnicas que funcionan en la oralidad y que no necesariamente funcionan en la escritura. Es decir, ese es el momento más, digamos, interesante del taller, porque ellos van a descubrir cuáles son las diferencias entre la oralidad y la escritura. Luego, se les pide que para el próximo taller lleguen a sus casas e investiguen relatos de algún tema, de algún tema que se plantea ver en el próximo taller. Lo que queremos es que ellos vayan, le pregunten a sus abuelos, a sus tibas, a sus familiares, a sus vecinos, que les cuenten algún relato sobre algún tema especial, que puede ser, por ejemplo, cómo fue creado la lluvia, o cómo fue creado el trueno, o cómo vino al mundo el primer hombre. Cosas como esas. Luego los invitamos a que, después de escuchar, hagan en sus casas una versión escrita de ese relato. Gracias al proyecto Amalgama podemos desarrollar y dar a conocer los conocimientos de las diferentes culturas, que gracias a este entorno nosotros encontramos aquí, en la institución, las diferentes culturas, y mostrarles a la comunidad los conocimientos. El proyecto se trata de que los niños desarrollen la creación literaria con los diferentes mitos, leyendas, que ellos mismos han creado partiendo de los conocimientos de su propia cultura. Bueno, mi nombre es Rebeca Burillú Ipuana, soy del grado séptimo, he hecho escritos como de la historia de nuestra propia cultura. Me siento muy bien escribiendo esto que esté escrito, porque ahí podemos, a través de los cuentos podemos expresar sobre nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros mitos, leyendas, para que entre nosotros los compañeros podamos compartir nuestras propias creencias. Para sentirnos bien y para integrarnos más. En unas poblaciones como esta, donde existen varias culturas que se asocian, desarrollar un proyecto étnico es bastante complejo, y a veces entra en contradicción con algunos dirigentes indígenas, por la forma de pronto de mirarlos, de las miradas que se dan, en cómo se debe desarrollar la parte pedagógica en las instituciones. Nosotros hemos resuelto ese problema de una manera muy práctica, hemos contratado docentes que son de la cultura y tenemos docentes que no son de la cultura, y lo hemos insertado, lo hemos insertado aquí en la institución y hemos desarrollado un programa especial, específico. Por ejemplo, nuestras clases a veces son en doble lengua, se dan en español y se dan en Guayunayte, que es el idioma originario de los indígenas, que es la mayoría cultural de aquí. Los niños que entran, que son arijunas, o sea, que vienen, que no son de la etnia, comienzan a aprender la lengua. Los docentes que son arijunas, que no tienen contacto con la lengua, comienzan a entender la lengua y comienzan a desarrollar las actitudes lingüísticas de ellos. Comienzan a entenderlo, comienzan a valorarlo desde su punto de vista. En todo caso, nosotros aquí siempre tratamos de potencializar cada uno del acervo cultural de los Guayú, sin discriminar o sin dejar aparte toda la riqueza étnica que trae el blanco, que trae la cultura. Por ejemplo, nosotros desarrollamos la parte tecnológica y la valoramos bastante, porque creemos que el hecho de ser indígenas, el hecho de que preservemos la cultura, no implica que estemos inmersos en el desarrollo de la tecnología y no giremos en torno hacia donde va el mundo actual. El por qué la literatura es el eje de este proyecto. Miren, nosotros aquí en la Guajira, en Rihuacha, somos muy orales, la verdad, somos muy orales. Y siempre he pensado, en el transcurso de mi experiencia como escritor, de cómo hacer un pueblo que es eminentemente oral, cómo llevarlo a que sea escritor. Ese fue el pensamiento primero, cómo resolver, digamos, esa ecuación. Y se me ocurrió que no debía plantearlo de esa manera, es decir, que oralidad versus escritura, sino oralidad como principio para poder escribir. Hay muchos ejemplos del mundo Guayú. Uno de ellos es el baile. El baile para los Guayú representa diferentes situaciones de su cotidianidad. Ellos constantemente reflejan a través de los bailes todas sus tradiciones. Por ejemplo, las niñas están vestidas aquí con su traje típico rojo para bailar la yonda. La yonda empieza a bailarse después en el periodo del encierro. El encierro es la etapa en la cual la niña tiene la primera menstruación y ellas van a un sitio que la encierra, que solamente tiene contacto con las mujeres, donde les van a enseñar toda la parte de los tejidos, de las costumbres y de los principios Guayú. Y la abuelita o la tía materna le va enseñando y le va explicando cómo debe convertirse ella en una mujer y cuáles son sus deberes. Por ejemplo, el baile de la yonda, que es el que se hace, que es el que se hace como el que van a hacer las niñas en estos momentos. Una vez terminado el encierro, ellas hacen este baile. El baile tiene diferentes pasos. Hay unos pasos tradicionales, hay unos pasos modernos. Aquí en la institución nosotros conservamos los pasos tradicionales, pero también se les van a enseñar los pasos modernos a las niñas. Por lo general este baile lo hacen en la tierra. Aquí tenemos un patio de cemento. Se les hace más difícil el baile, pero podemos observar en ello los pasos tradicionales. Lo más importante del baile son los movimientos de los pies que realizan las niñas y es donde se mide la versatilidad y la agilidad de las niñas para bailar. En los rostros de ella van pintados atuendos típicos de la cultura. Estos dibujos que se hacen en las mejillas lo hacen para las fiestas y ocasiones especiales. También bailan esta danza cuando hay entierros. Sobre todo en la época que ha cumplido un año de muertos el difunto. El instrumento adecuado para, utilizado para esta danza se llama cacha, una especie de tambor. Pero hecho con cuero de chivo.